Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el D5 Render. Es un programa de renderizado en tiempo real. La verdad que lo probé y es una locura. Y ahora funciona bastante bien en conjunto con Blender, cosa que me viene al pelo. Así que primero les voy a enseñar cómo se instala, que es una pavada. Y después les muestro cómo usarlo junto con Blender. Y ya si después quieren otro video explicando más a fondo el D5 Render, lo hacemos. Primero tocan acá, se descarga en el programa, el D5 Render. Se instalan como cualquier otro programa, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Y después van acá arriba a Workflow y descargan el Blender o el programa que ustedes usen. Este es el addon para poder usar Blender junto con el D5 Render. Una vez se descargan el addon, le dan doble clic y lo instalan como si fuera un programa. Y ahora vamos a abrir Blender. Yo voy a abrir una escena que es la de la miniatura. Bien, supongamos que ya tenemos nuestra escena hecha. Esta es la escena de la miniatura. No es nada en especial, es un plano con una textura de pasto, unas piedras acá y un tronco y una cámara. Y ahí estaría, no es nada del otro mundo. Entonces, primero vamos a instalar el addon. Tienen que ir a Edit, Preferences, Addons. Y acá buscan D5 Render y si ya lo instalaron les debería aparecer y lo activan. Y ahora lo único que hay que hacer para pasar esto al programa de D5 Render es abrir acá con la N, van a la pestaña de D5 y acá lo único que tienen que tocar es Sync. Lo fácil que es exportar todo porque ya se exporta con las texturas, con los objetos, con todo lo que tengan. Le dan acá, les va a cargar el programa, les va a salir esto, le dan OK. Y se les haría el programa. Capaz tarde un poquito en cargar, dependiendo que tan pesada esté su escena. Y acá como ven ya me cargó la escena que tengo en Blender en el D5 Render. Ahora lo que podemos hacer es algo muy loco que funciona muy bien. Voy a achicar la ventana acá y voy a achicar la ventana de Blender. Supongamos que queremos seguir trabajando en Blender todo y solo renderizar acá. Podemos tocar acá en View Sync y ahora todo lo que hagamos en Blender se va a ir reflejando acá. Toda la vista, digamos. Y, por ejemplo, querés agregar otro arbolito de estos, lo haces en Blender. Le das acá las flechitas que es para sincronizar. Carga en el D5 Render. Y ya aparece acá tu tronquito con tus texturas y todo. La verdad que funciona muy bien, muy rápido. También podemos, si se acuerdan tenía una cámara yo puesta acá. Podemos tocar este botón para enviar las cámaras. Y ahora acá ya me aparece la cámara que tengo y si la cliqueo va a la vista que es esta misma. La verdad que es una locura como funciona así en conjunto. Y lo bueno de D5 Render es que primero es un renderizador en tiempo real con Ray Tracing. Digamos que todo se ve hermoso. Con esto pueden modificar el sol. Voy a tocar la cámara. Así vemos desde acá. Podemos ir cambiando esto. Podemos ajustar las nubes. Podemos agregar niebla si queremos. Con luz volumétrica que ya se ve muy bueno. Podemos agregar lluvia. Que te agrega este efecto solo que es una locura. La verdad está muy muy bueno. Podemos hacer que sea nieve en vez de lluvia. Y te agrega nieve arriba a todos tus objetos con un sistema procedural que está bárbaro. Tenemos nubes ahí pasando. Es una locura esto. Y algo que es lo que más me gusta del D5 Render es que si vamos acá arriba. Tenemos una librería de assets que son una locura también. Estoy diciendo locura muchas veces. Supongamos que queremos cambiar el pasto. Elegimos acá por ejemplo. Vamos a ponerle esto. Tocamos ahí. Ya se descarga. Ahora toco click. Click en donde yo quiera aplicar la textura. Y se cambia. Bueno está un poco grande. Podemos ir acá. Y ajustarle la escala. Vamos a escribirlo más fácil. Y ahí tenemos nuestra textura. Perfecto. Tenemos no solo materiales. Tenemos modelos. Supongamos que tenemos un render de arquitectura y queremos agregar una persona. Hay un montón de modelos gratis. Con animación encima. Pero vamos a achicarlo. Lo achicamos. Vamos a dejarlo ahí. Todos estos son gratis. También tiene de pago obviamente. Pero bueno capaz un edificio era mucho ¿no? Pero vamos a escalarlo. Vamos a poner un edificio chiquito ahí. Estamos haciendo arte abstracto acá. Bien. También hay partículas. Que esto está muy bueno para agregar un poco de vida a los renders. Por ejemplo vamos a agregar fuego. Vamos a hacer que es este que mandó el señor. Colocamos click acá. Y lo ponemos ahí en el edificio por ejemplo. Esto también se puede mover. Editar. Bueno esto es más o menos básicamente lo que podés hacer en D5 Render. Que no es poco. Es un montón. Y nada. Si quieren que explique con más detalle todo lo que se puede hacer acá. Hago otro video explicándolo mejor. Y recuerden que todo lo que hagan se puede ir sincronizando con Blender. Y supongamos que queremos renderizar esto. Colocamos acá arriba. Imagen o video. Eligen la resolución de destino. Le dan acá y empieza a renderizar. Y listo. Lo que ven acá es exactamente lo que sale en el render. Solamente que con más calidad. Esas son las cosas buenas de trabajar con un renderizador en tiempo real. Si les gustó el video déjense un comentario o un me gusta que ayuda muchísimo. Y nada. Díganme si quieren un tutorial más avanzado de D5 Render. Y usamos una escena más copada. Y nada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.